Brian Malibu Siempre que el sol se cae, en la disco aterriza Ella y su como salen y se hace con la pista Un cruce de miradas, un niño y una sonrisa Se acerca poco a poco y a la piel se meriza Ae, ae, ae Cuando pasan las doces Ae, 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 ae El alcohol nos seduce Un liconcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Ae, 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 ae Ae, 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 ae Un liconcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Oh, 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 oh Dime si tú te atreves y nos perdemos la noche Oh, dime, dime Oh, 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 oh Daré que el tiempo breve y no lo desaproveche Ae, 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 ae Cuando pasan las doces Ae, 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 ae El alcohol nos seduce Un liconcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Un liconcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Un liconcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche